¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a la pantalla de Pares TV. El placer de saludarlos como cada día a las 13.30 y a las 20.30 para compartir los principales títulos de Luján en el canal 32 de la Televisión Digital Abierta. Empezamos hablando de un conflicto que viene de larga data, una conciliación obligatoria mediante y denuncias que continúan. Y esto tiene que ver con la empresa TecnoSport, Sociedad Anónima, que funciona en el Parque Industrial Villa Flandria, la empresa The Nike, que ha despedido trabajadores y que, según denuncian, no ha respetado el fuero sindical del delegado gremial Mariano Patocco. Ahora, la historia, después de la conciliación obligatoria, tiene un nuevo capítulo y está vinculado con un nuevo comunicado y una nueva denuncia que han efectuado los trabajadores a partir de quemaduras en las manos de siete de los empleados que se desempeñan en las líneas de producción 3 y 4. En medio de todo el conflicto, la Comisión Interna denunció que siete compañeros sufrieron quemaduras en las manos por manipular un químico con factor de riesgo elevado que ya había sido denunciado, pero la empresa sigue utilizando. Según describieron los propios empleados, se trata de un producto nocivo, lo identificaron con una marca y un registro puntual que se utiliza en el proceso de confección del calzado para limpiar las suelas de las zapatillas. La Comisión Interna labró el acta sobre los reiterados accidentes dentro de la fábrica de Nike para presentarla en los organismos correspondientes, sin embargo, la empresa se negó a firmarla y mantiene, denuncian, un constante hostigamiento hacia los delegados de la fábrica amenazando con hacer un acta de apercibimiento incluso por fotografiar las manos de los trabajadores que aquí estamos viendo en pantalla. Siete, los empleados que se han visto afectados por la manipulación de este químico que ya ha sido denunciado, dicen los trabajadores en reiteradas ocasiones, pero que desde la empresa no responden a esa solicitud de cambio y lo siguen utilizando. Declararon que estas reiteradas situaciones de accidentes laborales confirman la precaria situación que viven los trabajadores de TecnoSport por los elevados ritmos de producción. Esta historia que tiene un nuevo capítulo y que aún no encuentra resolución han denunciado acoso laboral, abuso de poder denunciaron despidos y el no cumplimiento del fuero sindical para el delegado Mariano Patocco. En este caso nos metemos con un mano a mano que pudimos tener con el director de la nueva miniserie que se emite por la pantalla de Pares TV hablamos de Vidas Perfectas, un éxito en esta primera semana y Santiago Manrique nos cuenta más detalles de lo que se viene. Todo un mes de miniserie 100% Lujanense pegadita a la primera y a la segunda edición de nuestro Lujan en Noticias de Cada Día. Vidas Perfectas es una tira diaria de 20 capítulos, va a durar un mes o sea, para final de diciembre la idea era básicamente eso, era una tira que se estuvo preparando durante mucho tiempo porque los guiones los empecé a escribir en marzo y fue toda una serie de preparación y tiene un grupo de actores que los tuve como que juntar y no fue más algo, ponerle como la tira anterior que yo hice que era más con amigos o cosas así, digamos como que fue mucha preparación tuvo. y son 20 capítulos de aproximadamente 15 minutos cada uno y se transmite acá en pares y online. Vidas Perfectas es una comedia dramática o sea, un drama que no hace llorar y una comedia que hace reír pero no... tiene como momentos muy fuertes, digamos o sea, se juega mucho con un humor difícil de entender por ahí si mirás un capítulo suelto sino que con el avanzar de la historia como que terminás entendiéndola. Es una familia, o sea, es un grupo coral digamos, no tiene un solo protagonista sino que tiene varios se basa en Sonia, la madre que tiene 50 años, es esa actriz frustrada porque siente que no encuentra su lugar en el mundo que ella quiere trabajar, digamos, de la actuación está divorciada la hija mayor, que tiene 27 años, Emilia que ella representa mucho lo que es el patriarcado o sea, su sueño, es una Susanita, digamos su sueño básicamente es casarse, tener hijos no busca más expectativas que eso y se le complica porque ya tiene 27 años él no vio la vieja, pierde el trabajo y empieza a sentir que su vida como que se desmorona después hay otro hijo de 21 años Pablo, que empieza a pensar que es homosexual no entiende qué le pasa con eso como que empieza a tener fantasías y la serie tiene como un poco el arranque cuando la madre se entera de esto que él lo siente hace mucho tiempo y cómo reaccionan a nivel familiar con ese tema y después hay una hija menor, Catalina de 17 años, que representa como el feminismo y cómo a veces cuesta un poco seguir las ideologías que decimos tener bueno, este año arranqué con la segunda parte de En Línea que era un proyecto que arrancamos el año pasado que también lo pasaron por acá y quería darle como una continuidad a eso y ahí fue donde Maza empezó a trabajar el tema de hacer como de una tira que estaba hecha por ahí con un celular a transformarla en una producción un poco más pensada y viendo planos, cámaras, juegos de edición y cosas por el estilo después de que terminó ese proyecto decidí hacer una serie de siete capítulos llamada Que no sepia que también sale acá en Pares es un thriller psicológico entonces después de eso empecé a pensar vidas que ella ya tenía los guiones pero todavía no había pensado cómo iría a filmar y toda esa producción y vidas era comedia dramática o sea, son tres géneros distintos comedia romántica, thriller psicológico y comedia dramática que son como temas se manejan distintos se filman distintos se actúan distintos como que necesitan como una preparación previa para cada uno de los proyectos para arrancarlos los invito a ver vidas después de las ediciones del noticiero de 13.30 y 20.30 y si quieren lo pueden repetir online por YouTube Los invitamos a que se queden después de las 13.30 y las 20.30 de nuestro microinformativo vidas perfectas un capítulo por día durante todo diciembre para conocer esta historia el sábado a las 10 de la noche una buena posibilidad si no tiene nada agendado un homenaje a Donatahualpa Yupanqui en el Centro Cultural y Social José Artigas será a partir de las 22 este sábado con el espectáculo El Canto del Viento canciones y poesía de uno de los más grandes artistas populares de nuestra historia en la voz de Rocío Palazzo y la guitarra de Ignacio Viano son dos artistas oriundos de Chivilcoy reconocidos por cierto en la vecina ciudad que van a estar visitando nuestro Luján el sábado a partir de las 10 de la noche la invitación en el espacio de la Artigas Mitre 846 allí además se puede consumir en la cantina a precios populares menú vegano una buena opción para el sábado desde las 22 El Canto del Viento el espectáculo que se presenta en homenaje a Donatahualpa Yupanqui este sábado Centro Cultural Artigas la propuesta ya estamos en condiciones de saludar como cada jueves a nuestro licenciado en economía Alejandro Roba ¿qué tal Ale? ¿cómo te va? bienvenido hola Alejandro ¿cómo estás? bueno mira quería charlar un poquito sobre el tema del endeudamiento externo argentino y también vamos a hablar un poco de una información que salió hace muy poquito la semana pasada del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires donde analizan los presupuestos de los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires y vamos a hablar primero entonces de lo nacional vos sabés que la deuda externa argentina pasó de 253.900 millones de dólares a diciembre del 2015 a 342.000 millones ahora a diciembre de 2017 esta deuda medida en dólares se incrementó en dos años un 35% unos 88.000 millones de dólares esto es la mayor toma de deuda de la historia económica argentina pensá Alejandro que durante la dictadura militar la deuda externa pasó de 5.000 millones a 45.000 millones o sea se tomaron unos 40.000 millones de dólares en 8 años y hoy la argentina ha duplicado la toma de deuda solamente en dos años esto tiene un es una enorme bola de nieve y tiene un tremendo perjuicio para todos los argentinos porque si bien hoy la situación de la deuda es todavía manejable la situación internacional podría estropear esta fiesta de endeudamiento en la que está metido el gobierno nacional y esta situación de endeudamiento en el caso de una corrida contra el peso ya que el dólar salga de este letargo de los 17 pesos agrandar en pesos esta deuda en forma exponencial y lamentablemente volver a una situación de default de la argentina que no queremos volver ahora cuando uno da señales hacia que el endeudamiento es una política de estado también tenemos la misma situación de nuestras familias o sea de el incentivo que está haciendo el gobierno básicamente los bancos públicos de que las personas digamos las familias argentinas tomen préstamos cuando no pueden por ejemplo llegar a fin de mes y tomen préstamos lamentablemente con una fórmula que es la de actualización por la inflación más una tasa de interés si viviéramos en un país donde la inflación fuera de un dígito pensemos 4, 6% o hasta 8% anual bueno y los salarios crecieran por arriba de ese 8% anual bueno vos estarías en una situación donde podrías pagar esos préstamos que se llaman uva pero hoy la situación es que al acelerarse nuevamente la inflación en el mes de diciembre aquellos argentinos que han tomado deuda deuda atadas a la inflación los préstamos llamados uva tanto hipotecarios o para comprar autos aún para bienes digamos para comprar bienes de consumo o aún para préstamos personales por ejemplo están auspiciando ahora créditos atados a la inflación para ir al mundial de Rusia el año que viene que me parece digamos una locura bueno esta situación hoy hace que esos estas personas que han sacado estos créditos y han pagado un año ese crédito hoy deben más que cuando iniciaron el crédito aún pagando sus cuotas día a día ahora como esto también se reproduce a nivel municipal o a nivel de los gobiernos locales esta información que yo te decía que surge del criminal de cuentas de la provincia de Buenos Aires nos da la información sobre cómo ha evolucionado los gastos el presupuesto de nuestra ciudad de Luján de nuestro municipio y mira lo que encontramos que si bien el presupuesto de Luján está en el orden de unos 52 millones de dólares no lo digo en pesos porque bueno los pesos se han incrementado desde por ejemplo de 205 millones en el año 2010 a más de 850 en el año 2016 con lo cual si uno lo mide en dólares puede tener una idea de que estamos hablando entonces de esos 53 millones 53 millones de dólares que representa el presupuesto de Luján en los últimos 10 perdón 6, 7 años se han destinado al gasto por habitante también aproximadamente 400 pesos digamos que no tienen ningún 400 dólares disculpame que no tienen digamos como que se ha mantenido la relación entre los gastos por habitante y el presupuesto ahora lo que ha crecido exponencialmente es también la deuda que tenemos los lujanenses que si bien uno a lo mejor en su casa o en su tarjeta tiene la la tarjeta paga cuando uno hace el cálculo a nivel macroeconómico de qué debemos vemos que el gobierno el gobierno de Luciani tomó una ciudad donde cada lujanense debíamos 8 pesos allá por fines de diciembre del año 2011 y hoy esos 8 pesos se transformaron en 140 pesos o sea que estamos hablando de que en términos de dólares para hacer una medida que se pueda identificar el crecimiento los lujanenses debíamos menos de 2 dólares y hoy debemos casi 9 dólares este se ha multiplicado por 4 la deuda de cada lujanense entonces yo creo que cuando hay un gobierno bueno por supuesto que el año que más endeudó fue el año 2012 apenas asumió el actual gobierno municipal y también en el año 2015 la deuda creció muchísimo suponemos que por temas de tipo electoral con lo cual es probable que este año cuando tengamos los números vamos a tener un aumento nuevamente de la deuda del gobierno medida que medida por habitante como te decía hace un ratito pasó de 2 pesos 2 dólares cuando tomó el gobierno actual de Oscar Luciani a 9 dólares esto es reproducir un poco lo que pasa a nivel nacional y también a nivel provincial porque la gobernadora Vidal también en los últimos años ha multiplicado la deuda de todos los bonaerenses con lo cual hoy con la deuda nacional la deuda municipal y la deuda provincial los lujanenses y todos los argentinos estamos endeudados fuertemente en moneda extranjera y también en moneda nacional no es una buena noticia para ninguno de nosotros muchas gracias y saludos a todos en Párez TV gracias Alejandro el placer de recibirte cada jueves en nuestra pantalla estamos cerrando esta edición correspondiente el pronóstico del tiempo que nos dice bueno mucho calor mucho calor temperaturas que estarán por encima de los 30 grados 32 33 alguna posibilidad de lluvia para el cierre del viernes y también para el arranque del sábado precipitaciones aisladas en las primeras horas del sábado una temperatura elevada para ese día 33 pronosticado el domingo apenas algún grado menos pero también mucho calor y el sol a pleno ya sin agua sobre nuestro Luján nos vamos muchísimas gracias a todos por estar del otro lado pegado a nosotros se viene un nuevo capítulo de la miniserie vidas perfectas comenzó este lunes se puede enganchar no se lo pierda 20 episodios todos los días después de Luján en noticias gracias será hasta la próxima y